qué tal amigos cómo estáis tal y como os decía hace unos vídeos cada vez que subamos este año 2018 y espero que los que vienen también un nuevo artículo al blog publicaremos un vídeo para que estés totalmente informado acabamos de subir un nuevo artículo súper interesante en colaboración también con nuestros amigos de chessbase cómo preparar un repertorio de aperturas que es en qué consiste y para qué sirve te invito a que lo visites tienes ya lo sabes el enlace en la descripción del vídeo espero que te guste un cordial saludo y